La historia de los Andes 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 cómo. ¿Cómo eran tus días? ¿Cómo era el día? Yo me imagino una novia mi novia no sé si está, lo siento vivo pero no está. Sí, era muy contradictorio porque te levantabas y ibas al colegio pero adentro tuyo tenías como un revolvedero y volvías a tu casa y lo único que querías era ir a la casa de los padres de él para estar cerca y seguir averiguando cosas y había días que decías estar, ya está. ¿Esa era tu rutina? Ir y acompañar a tu suegra Sí, hasta que un día mamá y papá me dijeron no podés ir más a lo de tu suegra porque volvés peor entonces me cortaron entonces me encontraba con Laurita Zurraco en la heladería, que las dos nos poníamos a llorar en un banco porque no nos dejaban hablar en nuestras casas ya bueno, basta, basta, basta era mucho tiempo, mucho tiempo yo me acuerdo cuando tenía 18 años y no había sacado la libreta de manejar, entonces mamá íbamos siempre a La Paloma mi mamá dijo, este año Punta del Este para llevar a la nena a Punta del Este alquilaron una casa desde el primero de diciembre y yo le dije, yo no ustedes se van, yo no me quedé en la casa de una amiga mía con la idea de que sacaba la libreta que era verdad me puse a tomar clases para la libreta y bueno, y me quedé mis padres se fueron y me quedé y me quedé, y me quedé, y me quedé y el 21 de diciembre le digo a mi amiga me voy me voy ahora sí ahora me voy ahora me voy a hacer la idea de que ya no está más ¿qué te pasó en vos? ¿qué pasó en ti? y me pareció que eran muchos días que ya me estaba por volver loca porque además entre medio de esto dice que aparecían cosas que una se encontró una cruz y decían, ah, los encontraron se encontró no sé qué te volvías media loca entonces, bueno, me parece que me voy me voy a casa con el papá me voy a ir haciendo la idea entonces llamé a mi suegro y me fui para Punta del Este con él cuando llegó 21 de diciembre 21 de diciembre cuando llego a casa casi un mes que nadie me veía y andamos todos como locos uno corría para acá el otro corría para allá pero ¿qué pasa en esta casa? digo, yo que están todos tan locos entonces me quedé atrás de una puerta a escuchar y mi hermana Noel el cuñado de ella Marcelo Pérez del Castillo estaba en el accidente entonces yo la escuchaba hablar y ella hablaba como como monosílabos bueno, agarré así le digo, me vas a decir lo que está pasando me dice, bueno parecería que aparecieron Nando y Roberto ¿cómo? le digo yo parecería que aparecieron Nando y Roberto salí me daban las patas a buscar mamá mamá me agarró me metió 70 pastillas en la boca y me noqueó así nomás me noqueó cuando me levanto de mañana despierta mamá y me dice confirmado Roberto y Nando están vivos y ahí habían 14 más cuando ellos salieron a caminar llamé a mi suegra así que estaba a punta del este como lo que le digo María Luisa nos vamos ay mijita te parece me decían ellos le digo pero hace 72 días que decimos que está vivo y ahora nos vamos le digo bueno, dame un minuto dame un minuto daba como en shock bueno, y mi suegra me cortaba qué sé yo y al rato me llamaba agarrate un bolso porque nos vamos me vino a buscar mi suegra ya tenía una persona que lo esperaba con los pasajes ¿tu suegra fue el que dijo entonces nos vamos? bueno, mi suegra lo convenció a mi suegra sí y te fuiste con Rosina una amiga con Rosina Maquite se le murió el novio por eso se fueron juntas ¿cuál era la sensación de ustedes dos? bueno, la sensación en el avión era horrible porque Laurita que estaba en el avión Roberto estaba vivo ella ya sabía ella se iba saliendo de que estaba vivo y Rosina en el aeropuerto que dieron una lista trucha se equivocaron y en vez de decir Gustavo Servino dijeron Gustavo Nicolich el resto de la población se entera por la radio Carve por Carlos Pais Vilaro de la lista por Rafael Ponce de León en la radio que escuchábamos y él también dio la lista yo no nosotros no nosotros ¿por qué hubo esa instancia de la lista en el aeropuerto también hubo alguien filtró algo alguien filtró yo no la oí mi mamá que estaba en el aeropuerto la oyó y en esos seis o siete que se filtraron Álvaro no ha estado entonces mamá me agarró y me decía Margarita no te vayas le digo mamá me voy a ir por favor quedate a abrir la lista me decía le digo no no me quieras convencer me voy a ir salimos de acá en el avión llegamos al aeropuerto de Pudahuel sin saber nada nos fuimos al consulado el consulado nos puso un auto sin saber nada agarramos el auto y nos fuimos a San Fernando que era donde los estaban rescatando sin saber nada ¿Iban Rosina? ¿vos? ahí íbamos mis suegros yo y el hermano de Javier Metol Pedro Metol llegamos al destacamento de San Fernando y estaba en obras entonces para subir tenías que pisar una tablita que no le invocábamos ya teníamos un estado de nervios bueno ahí entramos me decía había como un patio gigante y había como una mesa donde estaba la lista y estaba Roy Harley que tenía la lista y se la pasa a mi suegro y mi suegro con la lista así no podía quedarse tranquilo no podía leer y nosotras paraditas al lado de él hasta que en un momento se ve que mi suegro enfocó y gritó así ¡está vivo vieja! ¡carajo! así gritó y nos abrazamos los tres nos tiramos al suelo y llorábamos y llorábamos y llorábamos y estaba vivo y en el cuartito al lado lloraba Rosina Maquitell y mi tía todos eso fue horrible todo el tiempo fue horrible porque porque volvieron muy pocos entonces cada cuatro que conocías te volvía uno o tenías la suerte o no pero tenías muchos conocidos o familiares que no volvieron ¿cómo recordás cuando lo viste a Álvaro? por primera vez de ahí nos hicieron pasar al hospital de San Fernando que estaba él entonces ¿qué recordás de la imagen? ay sí, espera entonces entramos al corredor ahí con mi suegra y mi suegro y sale el médico que viene a hablar con nosotros y nos dice a ver bueno les voy a pedir una cosa entren de a uno no vayan a llorar porque los chicos no pueden llorar no pueden perder sales minerales ninguna no se vayan a emocionar imagínate mi suegra suiza así le digo entra tú le digo entra mi suegra cinco minutos y sale me dice bueno ahora tú cuando entro llego yo siempre digo era como ver a Jesucristo el pelo largo así todo rubio pelos en la cara toda la nariz así como un gancho los ojos hundidos y una mirada ay mi Dios suegro de todo agarré lo abracé llorábamos los dos y nos vamos a llorar claro que vinieron y me sacaron porque no nos podíamos quedar entró mi suegro estuvo un rato con él salimos después entramos porque vino un cura y no se hicieron entrar porque algo no quería hablar qué sé yo y mi suegro nos metió en el auto y nos llevó para Santiago de vuelta a la mañana siguiente sí a las cinco de la mañana estábamos ahí ¿cuánto tiempo estuviste acompañándolo a lo largo de Chile? al día siguiente me quedé con él siempre al día siguiente yo volví estuve en el cuarto con él y ahí lo mandaron en ambulancia a Santiago porque coche ¿qué te decía Álvaro? ¿qué te dijo? no mucho no primero que ahora se ha puesto más comunicativo pero era estaba muy introvertido muy introvertido no decía muchas cosas pero bueno demostraba que estaba contento y me decía fue horrible qué suerte que estábamos pero no te creas que más que nada se buscaban entre ellos o sea fuimos a la misa y a una silla de ruedas y con coche al lado el coche en silla de ruedas y todo el resto se había formado una sociedad entre ellos tan fuerte que que ellos el grupo de pertenencia eran ellos nosotras no y ahí lo mandaron y ahí lo mandaron al CTI de Santiago ahí llegaron Javier Metol y Roy que estaban horribles episodios graciosos porque la gente claro los que se habían enterado empezaban a llegar y tú como era era un intermedio tú tenías que hacer fila para entrar y te vestían todo como cuando vas a un intermedio claro yo siempre estaba la primera de la fila porque hacía algún día que estaba entonces cada vez que llegaba alguien la soledad por ejemplo la novia de coche le pasaba la túnica a coche y entraba a coche muy gracioso porque salía la enfermera y decían hay un loco que grita por Margarita y al rato el loco sigue gritando que entre Margarita entonces dijenme entrar voy a entrar y entré y bueno estaban todos ellos ahí bueno son varias las novias que se casaron enseguida después Soledad Susana Sartori con Pancho Amalia con Daniel Fernández bueno después se casó Graciana con Bobby así como vos me decís que enseguida se buscaban y querían estar juntos y se armó la sociedad esa sociedad de la nieve o esa sociedad sagrada esa hermandad sagrada ¿no? ¿hubo? ¿pasó lo mismo con las novias? sí sí pasó lo mismo nosotros nos fuimos para la punta del este y ellos querían todo el tiempo estar encontrando se borlero y se encontraban y nosotras con ellos pero tú acompañabas él quería que yo estuviera pero él quería estar con sus amigos así que ustedes paralelamente se hicieron se armaron se amistaron sí éramos muchas amigas todas las que te nombré ya las conocía pero pero hay algo especial súper especial pero con las 16 nosotros tenemos un chat nuestro que se llama las sobrevivientes y somos súper unidas todas súper el hecho de poder compartir quizás primero que ellos estaban procesando los primeros días de Álvaro y de todos los sobrevivientes en esos primeros meses deben de haber sido terribles yo llegaba a casa y me ponía a llorar y mamá me decía pero y ahora quien te entiende tenés a Álvaro acá y seguís llorando y digo mamá porque no sabés cómo volvió le digo yo esto me va a dar así un trabajo porque tengo que encontrarlo de nuevo claro el amor no el amor se transformó pero la pareja el noviazgo se transformó en algo totalmente diferente era volver a hablar a que se animara a contarme alguna cosa a que tuviera ganas de estar solo conmigo no fue fácil no fue fácil nosotros no rompimos ni nada pero costoso y hubo un proceso por ejemplo hablar del en el momento que hablaron de la forma en que se alimentaron y de todo que eso también generó una sociedad entre ellos un pacto un ejercicio de la comunidad de poder entender y de comprender y apoyar desde el nivel de la fe porque la iglesia y el Stella Maris y el Cristian Brothers lo pusieron sí lo sobreprotegieron pero para ustedes por ejemplo ¿cómo acompañaron ese momento? eso por supuesto a ver por supuesto que eso sí me lo dijo pero además fue un poco así ¿lo dijo de entrada? uruguayita yo cabecita uruguayita vamos a ser sinceras cuando llego el día ese al San Fernando que me quedé todo el día con él le trajeron comida churrasco con puré y yo que le digo ay que ganas tendrás de comer un pedazo de carne me miró y me dijo es lo único que no quiero comer y yo uruguayita los ojos me dieron vuelta a carnero y en el acto me entendí y dije ah bueno está bueno pero está qué sé no sé cómo la saqué pero ya ella me lo dijo después hubo que remar acá porque la gente no es tan amigable digamos pero con todo eso como lo fueron llevando en todo sentido porque también conviviendo con los que no volvieron exacto pero siempre fue un tema acá muy respetado la gente respetó mucho ellos respetaron mucho porque también había todo ese lado de gente que estaba sufriendo entonces tampoco era salir a vanagloriarse ni a nada fue 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 una etapa bien bien de de recogimiento y fue así y nos casamos y nos fuimos a vivir al campo y empezamos con los niños les mostrábamos el libro de donde viven a los chiquitos para que fueran sabiendo que el papá estaba en ese libro todo el cuento desde chiquititos desde chiquititos ¿se aconsejaron eso entre ustedes? no porque no funciona así no no es una amistad de ese tipo es es una amistad de contacto cuando pasan cosas es una amistad de fiestas cuando hacemos con ellos pero no es una amistad de 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 apoyo y menos en esa época porque cada pareja empezó a hacer su vida empezó a armar su su casa y su núcleo de vuelta también hubo también hubo mucho tiempo de silencio mirá que ellos por 30 años no hablaron nada hasta Nando Parrado no habló no salió ni a dar conferencias ellos fue como una burbuja para poder armar tu familia porque si ellos hubieran sido los famosos que son ahora que al principio no lo eran como tenés hijos como criás a tus hijos en un ambiente natural pasábamos todos desapercibidos después de 30 años todos los chicos estaban grandes ahí empezó más el juicio de ellos para los chiquitos para tus hijos como fue la convivencia con la historia fue desde el principio desde el principio y todos los años había una fiesta donde nos juntábamos todos y ellos se conocían con los otros chicos que iban naciendo como hermanos no fue fue y con algunos tienen más más que ver con otros pero si si mi hijo se encuentra con Hilario el hijo Roberto el abrazo es de hermano Margarita que juega al hockey con Gochi si 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 tienen como una hay algo ahí hay un hilito conductor ahí que es muy fuerte decís que 30 años después empezaron a hablar pero sin embargo igual nosotros crecimos con la historia si pero que pasó que cambió de que la película la película para mí yo digo que el bastión ese fue la película y Álvaro es de los que en realidad no es el de los que más sale creo que la primera vez que lo vimos fue hace poco con Cristina super callado fuimos a ver filmar la película fuimos al lugar donde se filmó ya le quedó impresionadísimo que había un tipo que era Álvaro Mangino vos tener tu doble ahí y era impresionante subimos al glaciar a ver filmar la película imponente en helicóptero yo vestida de astronauta no sabes lo que era todo lo que me pusieron para que yo no tuviera frío llegué ahí y no podía agarrar la máquina de fotos porque en la época de máquina me lloraban los ojos de la emoción y tenía un frío espantoso y él caminaba por ahí por la nieve de mocasines como si tal cosa como hubiera sido ayer que había estado en la nieve y ahí cuando volvimos de ese viaje para mí ahí fue el gran encuentro que Álvaro realmente realizó que la historia era una historia que iba más allá de nosotros porque de ese viaje cuando bajamos de la montaña él paró el auto en un costado de la carretera y se puso a llorar como yo no lo había visto nunca ahí hizo una catarsis porque fue como como de nuevo viste como como esto sí es y toma real dimensión capaz que toma real dimensión y de ahí empezaron a salir con coche a dar conferencias en el resto del mundo y ya ya lo entraron a elaborar de otra manera modified to learn y de ahí y y i i Primero hablemos de tu familia, ¿cómo era tu familia? ¿Cuántos hermanos eran? Éramos mamá, papá y cinco hermanos ¿Y Marcelo era más grande o más chico que vos? Marcelo era el segundo, yo soy la cuarta Pero Marcelo es, como papá murió y nosotros éramos muy jóvenes Entonces él tomó como el rol de nuestro padre Y porque además mis otros dos hermanos vivían afuera Entonces, bueno, éramos mamá, Marcelo, Claudia y yo Vivido joven tu mamá entonces, muy joven, ¿cuántos años tenías? Ella era re joven, tenía 44 años, pero papá tenía 60 Que en aquella época tener 60 años era un señor grande Era un señor grande, si no eran los de ahora ¿Y Marcelo cuántos años tenía entonces en ese momento? Ah, cuando murió papá, 21, 22 21, 22 ¿Y cuando se va, vos recordás entonces aquello? ¿Cómo era Marcelo? Igual era un hombre, un tipo de responsable Era espectacular ¿Cómo era? Era, ya te digo, nuestro padre, nuestro padre que heredamos, digamos así Que no tenía empacho en resongarte, en yo qué sé Tomó el rol de papá Tomó el rol de papá Y además era el capitán del equipo Tenía eso Tenía eso Y tenía, por ejemplo, él veía a mi mamá, estaba súper bajón Y entonces le dejaba como deberes, ¿entendés? Para que ella se entretuviera, hiciera cosas No, 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 fue genial Con nosotros fue genial Y nada ¿Cómo te acordás los preparativos previos del viaje? Puedes creer que yo los preparativos previos del viaje no tengo tan nítido como fueron Sé que entraban, que subían, que bajaban Pero no lo tengo tan presente ¿Vos cuántos años tenías? Yo en el 72 tenía Yo tengo, nací en el 73 Bueno, veintipo Diecinueve Diecinueve Tenía diecinueve años Claro, él estaba en la deli y vos estabas en la tuya Por más que éramos súper compañeros Porque él estuvo de novio con una íntima amiga mía Así que salíamos los cuatro juntos con mi marido y todo Entonces, este... Siempre estábamos juntos Tenía que ir con pinches ¿No te acordás tanto? ¿No fuiste al aeropuerto? No, no, no Porque se fueron temprano Yo lo que no me acuerdo de ese día Dile, no, es 19 años No estás tanto en esa cosa No estaba pendiente Pero sí te acordás seguro Pero sí, me acuerdo, sí Dónde estaba, con quién estaba Y lo que estaba haciendo En el momento que nos enteramos del accidente ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? Yo estaba con mi marido Que era mi novio en ese momento En Colón En el Club Colón Porque nosotros trabajamos haciendo stands Para ferias, exposiciones Había una exposición Y estamos ahí armando ¿Quién les dijo? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo te enteraste? Bueno, me acuerdo que estamos ahí armando Y volvimos para casa Y ahí solo el teléfono Y nos dijeron Y no me preguntes quién Porque yo tengo muchos baches Muchos baches ¿Sabés? ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Cómo? ¿Eso? ¿Ante esa noticia? ¿Te quedás así? ¿Cómo decís tú? No podés creer No podés crecer que te esté pasando a ti Que a tu hermano Que lo viste el día anterior O el otro día Te digan que se perdió en el medio de la cordillera Entonces esas cosas que no podés creer Porque además Se acababa de casar un hermano mío El mayor vivía en la estancia El otro Se acababa de casar Hacía dos semanas Y estaba en una de miel Mamá se había ido a la estancia A descansar del casamiento Y mi hermano estaba en el colegio Y yo llegué a casa con Gustavo Y estaba la señora que trabajaba Así que estaban ustedes A tu madre O sea, tu madre no recibió la noticia con ustedes No Ella la recibió en la estancia La recibió en la estancia Ella sola Ella sola estaba en la estancia ¿Quién la llamó? La llamó un tío Un tío Pero además Hace 50 años casi, ¿no? Entonces no era el celular Claro, no Era por eso Había que llamar Había que buscar Saber si estaba Estaba más afuera Y qué hizo en esos días Fueron 72 días en la cordillera Donde nosotros lo que tenemos Es muchas anécdotas de la búsqueda De los supervivientes Pero de los que no volvieron Hay como un vacío para todos Los que acompañamos Y crecimos con esta historia Totalmente, totalmente ¿Cómo fueron? ¿Fueron a buscarnos? Yo, por ejemplo Por ejemplo, en casa Fue como un velorio permanente De 72 días, ¿tabas? Porque había gente Absolutamente Todo el día en casa Gente que perdía la esperanza Que le decían Mamá, ¿pero por qué? ¿Por qué seguís hablando con el vidente? ¿Por qué se pasaron tantos días? ¿Cómo seguís con la esperanza? Y yo, antes del 29 de octubre Que murió Marcelo Mamá, como que sentía Que Marcelo estaba ¿Tabas? De hecho Esa es una cosa que sale De todos los que han sobrevivido Que dicen Yo sentía que estaba vivo Y era indiscutible que estaba vivo Y era la pregunta que quería hacer ¿Tu mamá lo sentía? ¿Ustedes lo sentían vivo Hasta el 29 de octubre? Claro Fíjate acá Igual mamá Esta Esta foto Esta es mamá Buscando en la cordillera Con Maelón Rodríguez Y Juan Manuel, mi hermano ¿Cuándo? Ella se va en la búsqueda Va El 19 de noviembre Ella Se va a Chile Y se ponen a buscar Pero viste Con esa cosa De que De la esperanza de una madre ¿Tabas? De que como que no querés dar El hecho consumado Y que no lo vas a ver más ¿Tabas? O sea Ella Hasta el último momento Los primeros días Fueron súper duros Súper duros Y Y después Dijo no Que viste Que hablaban un poco De Crocette El vidente Hablaban desde casa Este Íbamos para acá Íbamos para allá ¿Iban todas las familias O habían como grupos de familias? Había como grupos de familias Porque claro Este A unos iban a lo de Ponce León Otros iban acá Otros iban allá Distintos tipos de búsqueda Y también estaba La cuestión de que Los que decían Ya está Ya está Ya está No hay esperanza de nada Y bueno Y tu madre se fue hasta Chile A buscarlo No se fue hasta Chile A buscarlo Y fue el día que El día que No, no, no No, no El 19 de noviembre Y la luz Fue el 29 de octubre Sí O sea que ahí ya Igualmente ella seguía sintiendo La presencia de Marcelo O no O fue algo que se En algún momento Ella no quería No 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 Yo no No recuerdo que ella Perdió la esperanza Fue muy Fue muy Impresionante Además después Porque papá murió El 21 de octubre El mismo día que Marcelo O sea Marcelo El mismo día que papá Cuatro años después ¿Viste? Yo como creo en todas esas cosas Sí, bueno De verdad Como que lo llamó Y lo está Ya está Lo puedo buscar Lo llamó porque Yo comentaba justo El otro día Marcelo era una persona Súper sensible Y él vivió El tiempo suficiente Como para organizar ¿Está? Después de los 10 días Él se vino un cacho abajo Cuando sintió Que no lo buscaban más Y después vino la luz Entonces Siempre pienso yo ¿Cómo hubiera él reaccionado Volviendo? ¿Entendés? Por su manera de ser Y todo por todos Era el capitán Era el capitán Y sentía eso ¿Con quiénes hablaron ustedes De la vida de Marcelo en la montaña? ¿Quiénes venían a hacerles los cuentos? Porque me imagino Si en 72 días Fue tanta gente Después Esos días después De la constatación De que Marcelo no volvía ¿A dónde se fueron? La famosa distancia Entonces Está ¿Viste? Como que no Y había así El último amigo Marcelo Eduardo Que iba A ver a mamá Pero a mamá Eduardo Strauch La hacía extrañar más A Marcelo todavía ¿Entendés? Entonces Como que se fueron Espaciando un poquito Las visitas Y después Ya con el tiempo Hubo de vuelta Ese encuentro ¿Cómo se enteraron ustedes? ¿Ustedes estaban en Chile? ¿Tu mamá se vía en Chile? ¿Fue? ¿Se quedó acá? ¿Escucharon la lista en la radio? No Mamá supo antes Porque Acordate que mamá Era la prima hermana De Wilson Ferreira Wilson era Senador de la República En ese momento Y él supo antes Que los medios De la lista Y fue él El que fue hasta el cuarto de mamá Me acuerdo Como si fuera ahora ¿Viste? Esas cosas así Y que le dijo ¿Fue Wilson el que le dijo? Fue Wilson el que le dijo Sí, no Fue hiper fuerte ¿Y a todo esto Ustedes estaban incluidos? ¿Tus hermanos? ¿Ustedes estaban incluidos En el apoyo con tu mamá? ¿En las decisiones que tomaban? ¿O ella lo resolvía aparte? ¿Con los tíos? No, no ¿Lo hicieron todos en familia? Fue junto en familia Y con las otras familias ¿Viste? Yo no me olvido más tampoco Un día Que mamá fue a ver A una A una vidente Con de Croacet También hablaron Pero a una A una vidente La mujer ¿Quién era de Croacet? ¿El holandés? El holandés El famoso holandés El famoso holandés Que dijo exactamente Donde estaba el avión Pero en espejo Entonces buscaban por acá Cuando tenían que buscar por acá Entonces Fue ahí Fue antes del 29 de octubre Antes de la luz Y la mujer Tocó una ropa de Marcelo Y dijo Si a mí se me pone caliente Es que él todavía está vivo Si no No Tocó Las manos se le pusieron Así Hiper calientes Y dice Yo siento mucho olor a chocolate Siento mucho olor a chocolate Y los tienen que encontrar ya Pero lo tienen que encontrar ya Es ya Y al día siguiente fue la luz Increíble Yo esas cosas A mí me impresionan pilas Y recreo en todo eso Y cuando Nando y Canessa Llegaron a Chile La noticia de que habían llegado También la recibieron ¿Dónde estabas con Nando? No, no Cuando Wilson empezó a leer la lista Mamá Y mi mamá Le dijeron Fueron dos chicos Que atravesaron la cordillera Que no sé qué No sé cuánto Y cuando mamá Oyó que no eran ninguno de los dos Ni Canessa Ni Parrado Dijo No me sigas leyendo Porque Marcelo no está Conociéndolo Yo sé que si él hubiera estado bien Él hubiera hecho esa travesía Se dio cuenta Se dio cuenta Al toque Al toque Ya sabía Sí, sí, sí Mucho les costó hablar Les costó muchísimo tiempo hablar Y una pariente Una sobrina de Marcelo de directa María del Carmen Es la que decide decir Por favor Pongamos en voz En realidad La idea La tenía mi hermana Claudia Desde hace Te diré Diez años ¿Está? Y bueno Y que sí Que no Viste esas cosas Que verdad Y un día María del Carmen Que es escritora creativa Y todas esas cosas Claudia le pregunta ¿Tú tenías Marías a escribir? Y hacer las entrevistas Y hacer todo eso ¿Qué sintió ella De que era el momento para hablar? Porque vos nos dijiste También antes de la entrevista Dice Era el momento de hablar Si me hubieses preguntado Cuatro años antes Capaz que te decía que no Pero ahora Es el momento de hablar Sí Eso fue una Y para muchos Supervivientes también Es el momento de hablar Cuando los nietos Empezaron a hablar Claro Siempre dicen que después Después de los 30 años Y eso es cuando Como se te desborda la catarata Y tenés necesidad de hablar Con el libro pasó Que María del Carmen cuenta Que ella le dijo A Claudia Deja de pensar un poquito Y de noche Ella tenía una conexión Muy grande con mamá Y de noche Se despertó Y le dijo a Andrés Andrés Soñé con mi abuela Y me dijo que sí Que yo escriba con Claudia el libro Y a la mañana siguiente La llamó Y le dijo Sí tía Lo hacemos No sé qué Y ahí salió Y las hicieron Todas las entrevistas Se sumaron todos Hay algunos que no Hicimos Llamamos A todos los involucrados De los que O sea Parientes de los que no habían vuelto Incluso Lo vas a ver A los de los pilotos Y todo eso Y Muchísimos Dijeron que sí Y otros Que no había llegado El momento Que no Y viste Que esas cosas Las tenés que respetar Porque como yo te decía recién Yo no vi Hace unos cuarenta y no sé cuántos años Y yo todavía no vi ninguna película Ni leí ningún libro Entonces yo Los entiendo A los que no hayan querido hablar Del otro lado entendiste Totalmente Claro Y pero también sé Que fue súper sanador Sé de familias Que empezaron a hablar del tema A raíz del libro ¿Entendés? Que se juntaron todos los hermanos Y dijeron Bueno, te acordás Y te acordás Porque hay una cosa Que yo en concreto No te voy a decir En la generación anterior Los padres tenían que ser Como muy así Viste Muy Heroicos No es la palabra Estoicos Estoicos Esa es la palabra Entonces por ejemplo Mamá se encerraba en el baño A llorar Pero ante nosotros La sonrisa Y así le pasó A pilas Porque es muy increíble Que a todos En mayor o menor medida Nos pasó eso En relación Con nuestros padres En unas casas hablaban más En otras casas hablaban menos Pero en mi casa Se empezó a hablar Te diré No sé Treinta años después Y vos por ejemplo Con hermanos O hermanas De otros que no hayan vuelto Como Marcelo Bueno Yo hablo Sí Yo soy muy muy amiga De Cristiana Velga Entonces con ella Sí Vamos a cualquier lado Y al final Terminamos hablando de esto No importa que haya sido Al mes siguiente Del accidente O 47 años después Al final Siempre en esta conversación Termina ahí Los sobrevivientes Armaron una hermandad sagrada Que ellos hablan Y muchos Y las madres De los que no volvieron Enseguida también Se juntaron en el dolor Tan increíble Y si bien no lo hablaban No, no, no Yo te voy a contar Cómo fue eso Los chicos volvieron El 22 de diciembre ¿Está? El primero de agosto Del 73 La biblioteca Ya estaba inaugurada Y fue una cosa Que cuando mamá llegó a casa Se dijo ¿Sabes qué? Nos llamó Selva No sé cuánto No se conocían Como muchas de ellas Para juntarnos Grupo sin profesional Sin profesional Sin profesional Y además Es lo típico Si tú estás con alguien Que está sintiendo exactamente Lo mismo que tú No importa que estés callada ¿Qué sentís como acogida? Porque estar en Carrasco Es una comunidad muy pequeña Donde todos se conocen Y donde todos hay primos Sobrinos Emparentados Que de hecho Era ese Era un dolor muy grande Y al mismo tiempo La alegría De algunos de los que volvieron Muy pocos Y de los que no volvieron Todos convivían En un mismo lugar Por eso había sido muy fuerte Sí, sí, sí Fue fuerte Pero Fue muy bueno Y bueno Y volviendo un poco A esa unión Y a esa fuerza De esas mujeres De esas madres Que hicieron su catarsis Que hicieron su grupo Para poder Llevar el dolor Y surge Enseguida La biblioteca ¿Qué es la biblioteca De nuestros hijos? Ay, ¿cómo te puedo decir? Es un lugar Yo siento que es un lugar Que te acoge ¿Está? Como acogió A nuestras madres Como las hizo Como decía siempre Edita Platero Volcar su dolor En algo positivo Para los demás Sus hijos eran Todos estudiantes ¿Está? Entonces A esos son los que se Estuvieron pensando ¿Qué hacer? Una biblioteca Estudiantil Gratuita Para chicos Que no tuvieran Las mismas posibilidades De sus hijos ¿Está? Es como el memorial Viviente De nuestros hermanos Que no volvieron ¿Entendés? Cada uno que se recibe Es un testimonio Cada uno que se recibe Y es muy impresionante Que vas hoy en día A distintos lugares Y ahora con el tema De los tapabocas Que hicimos con la biblioteca Que se abre la biblioteca Y yo estudié ahí Y yo me recibí Gracias a la biblioteca Y así Pero no sabés La cantidad de testimonios ¿Está? Y ya incluso Tenemos testimoniales Grabados Y todo Y bueno El máximo orgullo Era nada más de casa La mayoría ¿Entendés? Entonces Que hayan podido armar Una obra de este calibre ¿Está? Que nosotros tenemos Un promedio De más de 100 chicos Becados Entre las clases De informática Y los libros De las becas estudiantiles Que les damos Todos los libros Para todo el año Lectivo Que pasaron Pila de Obstáculos Pila de De transformaciones En este siglo Que en aquel momento Primero No existían bibliotecas En los colegios Ni en los liceos Después sí Entonces ¿Qué hacemos? Después Vinieron todo el tema De la computación De la informática ¿Qué sé yo? ¿Qué hacemos? Tenemos la escuela informática Por suerte Siempre Siempre la van Allornando Pero además Siempre con ayuda Que te llega de arriba ¿Está? De los chicos De las mamás Que ya no están Porque siempre Que estás como en un ¿Qué hacemos? Siempre tú Me acuerdo la vez Que decían Para ahora ¿Qué hacemos? Vamos a tener que mudar La biblioteca Todo el tema Cuando se fueron Cuando se fueron Del Hotel Carrasco Del Hotel Carrasco Y todo eso Ahí nos llegó La ayuda Que necesitábamos Para poder seguir acá Y poder Porque nosotros Vamos a buscar A los chicos Y pagamos el transporte Para que ellos Vengan a estudiar acá O sea Nosotros tenemos Las becas estudiantiles Gratuitas Tenemos la informática Tenemos valijas viajeras Tenemos Llevamos libros A las cárceles A bibliotecas De escuelas rurales En el interior A casas De la tercera edad O sea Es mucho más Que lo que a veces La gente piensa Que es una biblioteca Donde viene la gente Paga una cuota Y se va a su casa Con los libros A leer novelas Que siempre estamos al día Compramos 14 títulos nuevos Por día Por mes Y no No es eso La gente tiene que tener conciencia Que la gente Que viene acá Que es socio Es socio activo Estás colaborando Estás colaborando Con toda la obra social Porque tenemos Distintos tipos de socios Y tenemos delivery además Que en esto De la pandemia El primer mes No hicimos nada El segundo mes A partir de mayo Empecé Dijimos Los socios Siguen siendo hiper fieles Y entonces Tenemos que darle Ese servicio Entonces todo Con un protocolo De bibliotecas De limpieza De los libros De desinfección Que se yo Empezamos con el delivery De vuelta Y el delivery Viene incluido En la cuota Y eso está muy bueno Al principio El delivery Lo pensamos Por el tema De los jóvenes Que está Como nos estamos abiertos De lunes a viernes Nada más De 10 a 17 O a 18 Este Los jóvenes Nunca podían venir Y la idea es que Los jóvenes también Empiezan a Descubrir Así que enchufaron Enchufaron el delivery ¿Cuántas de las familias Son las madres Que hoy están trabajando Como tú Hay un directorio Tú sos presidente La comisión directiva Este año Está integrada Por todas Hermanas De los chicos Que no volvieron Y una cuñada Pero Claro Estamos como que Preparando todo Tenemos muchísimos proyectos Para este año Para el año que viene Mejor dicho Y nada Para alegar A la nueva generación Porque nosotros Creas o no Somos grandes Y ya están preparando Y ya estamos como Preparando todo Para dejarles Bueno, bueno Esto es así Y la idea es que siga Muchos años más Porque la verdad Que Es No te puedo expresar Con palabras Lo que es para nosotros La biblioteca Y lo que es también Para nuestros hijos ¿Está? Como que Se va pasando De generación en generación Es que el recuerdo De nuestros hermanos Está acá En la biblioteca Y es gracias a ellos Que esto surgió Y es gracias a ellos Que muchísimos Pero muchísimos chicos Pueden Cientos de chicos Pueden estudiar Gracias a los libros de estudio Gracias Ahora estamos yendo a Como es A la ONG La Pajua Que es la con la que más Tenemos Vínculo Los chicos vienen acá Pero también estamos yendo Una vez por semana A reunirnos Con gente del barrio Con señores Con madres Padres Tutores Lo que fuera Y entonces Le damos Los ayudamos Con currículums En distintos emprendimientos Que ellos puedan hacer Que sea posible Que ellos salgan Porque a veces No es fácil Entonces estamos también En todo eso En involucrar También a la familia De los chicos Que vienen a estudiar acá ¡ifebu unsere ayuda! Fue 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 Gracias por ver el video. Margarita, ¿tragedia o milagro de los Andes? Tragedia o milagro. Yo diría que es milagro, pero creo que el milagro lo hicieron ellos. Para mí el milagro es que en una situación como ellos vivieron, salió lo mejor de cada uno de ellos. Mirá que cuando hay cosas graves, no sé si siempre sale lo mejor. Y estos chiquilines sacaron lo mejor de ellos para salir adelante, para llevarse bien, para tomar decisiones, para todo. Para mí es un milagro impresionante. ¿Y cuál es el poder que tiene la historia de los Andes para ti? El poder es que la gente se dé cuenta que cualquier cosa le puede pasar a cualquier ser humano común y que el no puedo no existe y que los límites siempre se corren. Que cuando tú decís hasta acá doy, siempre das más. Ese es el poder que tienen los sobrevivientes. Ese es el poder que tienen y tienen como un sexto sentido. Acá en esta casa cuando pasa algo, Álvaro aparece. No sé por qué él aparece. Él llega. Él siempre está con un sexto sentido. Yo creo que fue un sexto sentido femenino que tenemos porque se dio en muchas mujeres. Los maridos no, también digo que no es que no tengan el sexto sentido. En una pareja alguien tiene que tener el cable a tierra y ellos, a las mujeres les daban eso, el cable a tierra. Pero pienso que nosotras tenemos un hilo de conexión que lo vimos. Porque también lo vimos en las madres que nunca aparecieron al grupete. Los hijos estaban muertos. Entonces ellas no podían tener esa ligación. Entonces para mí hay. Para mí hay. Y nosotros teníamos las cadenitas. Yo todas las noches me dormía abrazada a la cadenita. Y él todas las noches dice que se agarraba de la cadenita y me decía Margarita estoy vivo, Margarita estoy vivo. Y la verdad que yo lo sentía, sí, lo sentía, sí. Muy fuerte, es muy fuerte. Y seguimos teniendo esa ligación hoy en día los dos. Siempre está. Sí, somos muy felices juntos además, muy lindo, muy lindo. Muchas gracias Margarita. De nada. Uno que convivió con la historia de tantos años. Para algunos es un milagro y para otros es una tragedia o es siempre un milagro los andes. No, es milagro que hayan vuelto los que volvieron y que gracias a los que volvieron nosotros sepamos qué pasó con nuestros hermanos. Eso es maravilloso. Saber qué le pasó a tu hermano, aunque él no haya vuelto. Si no estás con esa cosa acá, ¿qué habrá pasado? O cómo habrá sido. O muchas cosas que más vale a veces ni imaginarse y que fueron cosas que en esos 72 días sí, sí te rondaban por la cabeza. ¿Entendés? Pero el milagro fue ese. Fue una tragedia, fue las dos cosas. Las madres son poderosas. Estas mujeres sacaron un poder de adentro que es imposible de cifrar, pero capaz que vos con una palabra lo podés definir. ¿Cuál era el poder de estas madres? Para mí era el amor a sus hijos y el haber podido unirse en el dolor para de eso sacar algo positivo y que casi medio siglo después seguimos adelante. O sea, como te decía al principio, las poderosas son ellas que nos dieron este legado a nosotros. que nos lo metieron en el corazón y por eso nosotras seguimos. ¿Y el poder de los Andes? ¿De la cordillera en sí? Eso es más difícil, no puedo hablar mucho de eso. Muchas gracias. 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 Gracias.